buenas tardes mis amigos buenas tardes hoy le tengo una receta que mucha gente me ha escrito que de qué manera pueden hacer las pechugas porque cuando no le quedan duras le quedan que seca vamos a hacer algo vamos a echar por medida por medida media taza es una taza verdad vamos a echar aunque aquí hay media taza una taza una taza una taza de agua a esta taza usted le va a echar sazonador sazón con color todo lo que usted desee que le dé sabor yo no lo voy a hacer porque ya la dobé así fría así fría lo voy a hacer así fría pero le voy a añadir sazonador verdad porque siempre con el agua pues pierde gusto vamos a ver está bien adobadita bien adobadita y yo voy a ponerla a hervir yo voy a ponerla a hervir pero nada de salsa nada de cebolla no 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 yo voy a poner a hervir esa pechuga ok si tiene un sartén hondo también lo puede hacer en un sartén hondo yo voy a poner a poner a hervir esa pechuga en agua repito yo la tenía adobar pero si no a esa agua usted le echa adobo sazón con color le puede echar cilantro y yo le puede echar no pero de perdón si la trillón si la trillo no orégano seco orégano seco sazonador y sazón orégano seco sazonador y sazón con color al agua usted se lo echa al agua yo le añadí como ya estado va un poco de sazonador ya usted verá yo la voy a poner a hervir la pechuga yo la voy a poner a hervir allí vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa usted va a ver cómo va a quedar miren cómo continúa y esa agua se tiene que secar completa esa es la diferencia de cuando es guisar pero vean 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 luego le explico luego le explico lo que va a pasar bien amigos como queda eso ven me voy a dejar el último caldito si usted quiere hacerlo mucho al tén se cuesta un poquito más si desea pero ya esto está completamente cocinado listo para comer le echa agua es como si las hiciera el vapor pero se cocina mejor primero echa el agua sola y le echa todos los ingredientes que ingredientes sazonador sazón con color orégano y el que le guste moler un ajo pero después le echa la carne en este caso yo no le echo mucho porque ya la carne estaba adobada y le eche sazonador nada más y tiene un sabor vamos a probar la claro que 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 vamos a probar este pedacito mmm miren qué jugosa desde la zona montañosa de chauco mmm